La actriz, la cantante Julieta Pollo Lachina Suárez. Marco Shinoukyou y Lachina Suárez hablaron juntos de su relación que dijo Lauti Graham de Lachina Suárez. En medio de rumores de romance con Marco Shinoukyou Lachina Suárez rescató a un perro herido de la calle y compartió el proceso en sus redes noticias así es el chacho, la cuasimoneda Riojana Marie Claire estos son los tips para cuidar tu pelo canoso caras quien es Natalia Gómez Jesualdi, la novia modelo de Guillermo Marín para Brisa Cell. Renault Cynic fue elegido auto del año compartí esta nota Lachina Suárez se vio envuelta en rumores de romance con Marco Shinoukyou, aunque ambos lo negaron en un vivo que aparecieron juntos. Desde la cuenta de Gossipiame, revelaron que la actriz estaría distanciada de una de sus amigas más cercana. La cantante estuvo inmersa en rumores de romance con el salteño, que tuvo algo en un pasado con Julieta Pollo. Lachouky, quien supo ser muy cercana de la actriz, ahora las dos se encontraron en el desfile de Bafik. Pero no hubo fotos juntas en sus redes sociales. Seguirá todo ok entre la China y la Joaquí, escribió Pochi con unas imágenes de ambas separadas. Luego subió una foto de la Joaquí con Julieta Pollo. Estas dos andan re amiguis y quiero el chisme de que pasó entre la Joaquí y la China. Fui a sus perfiles y ninguna foto juntas, rariz. Le habrá picado que las pusieron a estas dos en primera. Fil haciendo que ella está en los medios hace 800 años, escribió Gocipeame sobre la relación entre la cantante y la China Suárez. ¡Aff!